¡Hola chicos del Pando! Nuevamente un saludo desde la Universidad de los Niños y para el día de hoy les traemos un juego que se llama Ayepo. Ayepo tiene unas frases y unos movimientos. Yo se las voy a mostrar y luego los vamos a hacer todos juntos. Lo voy a hacer despacio. Uno, dos, tres. ¿Cómo les fue? Yo creo que está sencillo. Vamos a intentarlo todos juntos una vez. Uno, dos, tres. Ayepo y tata yeepo. Ayepo y tata yeepo. Ayepo y tata yeepo. Ayepo y tata yeepo. Y tuki tuki yeepo. Y tuki tuki yeepo. ¿Qué tal? Yo creo que ya estamos para hacerlo todos juntos. ¿Listo? Vamos a hacerlo una vez más. Uno, dos, tres. Ayepo y tata yeepo. Ayepo y tata yeepo. Ayepo y tata yeepo. Ayepo y tata yeepo. Y tuki tuki yeepo. Y tuki tuki yeepo. Espero que les haya gustado este juego. Recuerden que lo pueden seguir practicando y jugando en sus espacios. Para la actividad del día de hoy les traemos una misión sobre historia oral. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a separar en mínimo cinco grupos. Pueden haber seis, siete, ocho, los que ustedes quieran, pero mínimo cinco. Estando en nuestros grupos vamos a escribir una historia sobre algo que quisiéramos contar. La historia debe tener varios personajes. Cuando ya está escrita vamos a hacer una nota de voz contando la historia. Puede ser a una voz, una persona la lee, a varias voces, con un narrador y los personajes. Cuando eso esté listo le vamos a hacer un dibujo que ilustre la historia que queremos contar. Y ya, eso es todo lo que vamos a hacer. Esa es la misión que tenemos para ustedes muchachos. Disfruten el espacio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!